¡Aaah! ¿Dónde están las palmas? Que se vean arriba Dos, tres, va Y las palitas que se vean Eso, arriba ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Yo! 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 ¡Y ganamos eso! Quiero que mi canto llegue con su encanto a la tierra mía Tierra de chafacos, camas y matacos, collas bolivianos Tierra de chafacos, camas y matacos, collas bolivianos La renasfera no para arrastrará, sabrón si contagirá Padre de la mina por el empresario de la tierra mía Padre de la mina por el empresario y ahora sí Bolivia arriba Ese es mi Bolivia, yo, Tropicana andina Ese es mi cerro, yo y el cuello de chuf, yo mira esta querida Ese es mi Bolivia, yo, Tropicana andina Ese es mi cerro, yo y el cuello de chuf, yo mira esta querida Y la solvida el que te vea OI, 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 OI. OI, 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 O ¡Suscríbete al canal!